Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, el gran placer de saludar a ustedes. Siempre lo hago con un mate, a veces lo he hecho con un vino, pero después aprendí que no porque tengo muchos amigos manchines que aprovechaba para brindar junto conmigo. Bueno, siempre lo hice con un mate, bueno, en este momento me he olvidado. Pero no me voy a olvidar del trabajo que voy a hacer. En este trabajo mío de Chacota, que tiene un montón de años, con una caricatura de Brambilla, dibujante de alta escuela, de los Pagos de Verónica, provincia de Buenos Aires, una vez se me dio en una actuación que presentaba Carlos Culavi, a quien voy a dedicarle este trabajo a la memoria de mi viejo amigo Carlos Culavi, viejo tradicionalista de los Pagos de Verónica, partido de Punta de Indio. Como me gustó el trabajo que me hicieron, que era un cuadro, una caricatura, lo puse para hacer todos los versos de corte humorístico, y lo titulé De Chacota, en broma. Quiere decir, de este trabajo hay una obra, bien se dice, de corte humorístico que pertenece a Abel Soria, payador de alto vuelo, de corte cómico, y cuando había que cantar en serio, por favor. Lo voy a compartir con todos los uruguayos, que son muchos los que me siguen desde aquel país tan importante que quiero, porque anduve mucho, por suerte, cantando en varios lugares. Me voy por las ramas, como siempre. El paisanito había recibido una carta de una muchachita, que parece que estaba entusiasmado con él, y la lee, pero resulta que va a golpear a la casa, para conversar, y lo atiende, él pensando que era el padre de la chica, tenía en venta una camioneta a esa forma, a bigote. Así que el pibe, el muchachito hablaba de la chica, y el hombre hablaba de la camioneta. El título de este trabajo se llama, o se titula, La confusión. Gracias, gracias, y gracias. Sin conocerme siquiera se me declaró por carta, donde me enrabó una sarta de linduras en hilera, ligando de esa manera, el resto se me hizo robo, y empecé a sentirme lobo, como nunca me sentí, más contento que un gurí que le regalan un globo. Con el propósito firme de ofrecerle juez y cura, fui a conocer su figura, para después no arrepentirme. Salió el viejo a recibirme de la forma más atenta, porque se sacó la cuenta, que yo era algún comprador, de una camioneta, porque tenía para la venta. Ya calcula lo que viene, dijo invitándome a entrar, y le puedo asegurar que es lo que a usted le conviene. No lo hace usted, que tiene su arranque, es muy impulsivo, y antes de hacer el recibo, puede probarla nomás. Y yo pensé, Satanás, qué padre desaprensivo. Le he abierto, dijo el anciano. Que no es ninguna monada, pero está recién pintada, aunque es de tercera mano. ¿Qué más? Dije con desgano, refiriéndome a la hija. Para arrancar nunca a las hijas, porque inundada se atora, y además como es pateadora, cuídase al darle manija. Y es muy vieja. Pregunté. Calcule, tiene bigote, y un caño que a medio trote, ya empieza a ser perere. Cuando pase a ser de usted, trátela de muy buen modo, que aunque es tan flojo del todo, y aplastá los paragolpes, si no le da muchos golpes, el de atrás tiene acomodo. Me la miró un auxiliar, y me aconsejó también, que la lubricara bien, para que no fuera a chillar. Y agregó, sin yo soñar, que hablaba de la cachila. Déjela marchar tranquila, donde hay un respecho bravo, que si la apresta en el clavo, se va a calentar en pila. Cuando el peón la necesita, sin permiso me la agarra, pa' salir por ahí de parra, con amigotes que imita, por eso la pobrecita, con la trompa hecha a pedazos, conoció todos los pasos, y las picadas más malas. Y de andar entre los talas, me la han curtido a pinchazos. Con razón, esa viscacha salió a buscar quien le ladre, dije mostrándole al padre la esquela de la muchacha, y el anciano, en una racha de cólera sin gobierno, me mandó al mesmito infierno, quedándose el infeliz, con dos cuartas de nariz, sin comprador, y sin yerno.